Hola soy Eratko Tichavsky y hoy vamos a hablar sobre el chile piquín o chile del monte es un chile nativo de nuestro estado se encuentra de forma salvaje en nuestras montañas y ha sido por un lado bastante apreciado por los gastrónomos y por los aficionados al chile pero por otro lado ha sido cuestionado por algunos médicos y algunas personas que dicen que puede causar algunos daños a la salud hoy vamos a hablar sobre tres sustancias que contiene el chile del monte o chile piquín la primera se llama capsaicina es la sustancia que es responsable del picor en el chile se encuentra prácticamente en todos los chiles pero especialmente en chile del monte está muy presente y tiene varias funciones muy interesantes es antiarrítmico quiere decir que previene las arritmias del corazón anticoronospasmico para todos los que sufren de espasmos en sus intestinos en su en su colon la famosa colitis que es una enfermedad causada por alto consumo de chile pero también principalmente por alto consumo de carne combinada con estrés también es un antiinflamatorio antineurálgico y antioxidante para los que quieren mantenerse siempre jóvenes bueno es importante comer chile del monte antipsoriático antiséptico antispasmótico previene las taquicardias se ha comprobado científicamente que el consumo de chile del monte previene los tumores en el pulmón previene las úlceras es preventivo de cáncer en general es cardiotónico estimula las funciones de nuestro corazón es digestivo hipotérmico sobre todo para los que comen chile en el verano cuando hay bastante calor sepan que el consumo de chile del monte precisamente baja la temperatura del cuerpo y permite al individuo sobrevivir en temperaturas altas también es rubefaciente termogénico quiere decir que produce calor a la hora de consumirse de hecho puede producir hasta sudor dependiendo del contenido del capsaicina y es un importante vasodilatador eso en cuanto a las funciones de capsaicina pero si vamos a tomar alguna otra sustancia en realidad son cerca de 120 no en chile del monte pero vamos a hablar sobre los primeros tres de cariofilene que es una sustancia que contiene también el fruto es analgésico es antiacné antiasmático antibacterial antiedemático previene inflamación antispasmótico antistafilocóxico antistreptocóxico antitumoral previene las úrcelas es candidicida fungicida gastroprotector y también es un larvicida y un sedán y la tercera sustancia que quisiera mencionar se llama eugenol esa es una de las maravillas que contiene el chile del monte es anticonvulsante para todos los que sufren de algunas convulsiones tipo epilépticos antiedémico antierpético incluso se ha comprobado durante los ensayos científicos las dosis exactas que debe tomar uno del eugenol para curar el herpes o para disminuir las molestias de herpes es antiinflamatorio antimicótico antimutagénico quiere decir que previene los crecimientos cancerígenos es antioxidante antisalmonélico previene la famosa salmonella que a veces nos da cuando comemos pollo que no estaba bien cocido o un huevo que no estaba bien cocido y estaba infectado con salmonella bueno eso lo podemos prevenir podemos curarlo con eugenol que es una de las tres sustancias más importantes que contiene el chile del monte también es antiséptico antispasmótico es anti úlcera antiviral previene todos los tipos de cáncer escandidicida fungicida hepatoprotector quiere decir que protege nuestro hígado uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo que tiene nada más unas 3.000 funciones en el cuerpo es larvicida tricomonicida y es un vasodilatador aumenta grosor de las venas y permite una mejor circulación en nuestro cuerpo y también es vermífugo quiere decir que expulsa o mata los vermes los parásitos que podemos tener en nuestro intestino esos son sólo algunas de las muchísimas propiedades que tiene el chile del monte por esto no debemos temer al chile del monte debemos de incorporarlo a nuestra dieta y comerlo así como lo hacían los antiguos mexicanos porque ellos aprendieron por experiencia que el consume de chile del monte previene y cura muchas enfermedades que de otra manera nos conducirían directamente al consultorio de un médico soy Ratko Tichatsky director del instituto comenius hablamos la próxima semana y Gracias por ver el video.